España no trata de la misma manera a todas las personas refugiadas que huyen de la guerra. Mientras las autoridades españolas dieron ejemplo al acoger con los brazos abiertos a las personas ucranianas, al mismo tiempo trataba con brutalidad a quienes saltaban la valla en Melilla. Tiene 23 años, es maliense y ya ha conocido varios infiernos. Desde los 5 años, cuando su tío, con el que vivía porque sus padres habían huido a costa de Marfil, le vendió como esclavo y le dejó en medio del desierto. También por los golpes recibidos por varios grupos armados que irrumpieron en el lugar donde trabajaba cuidando de los animales. Consiguió huir escondido en un camión a Argelia y de ahí a Marruecos, desde donde intentó varias veces cruzar a España. Yo fui a la prisión, yo quería que mi vida sea en seguridad, yo quería que mi vida sea en seguridad. Yo quería que mi vida sea en mi propio país, cuando había la guerra, yo estaba desesperado. Yo quería que mi vida sea en Algiería, que también era más difícil. Y yo quería que mi vida sea en Maroc, yo estaba desesperado. Mientras el gobierno se llena la boca de buenas palabras sobre la necesidad de recibir, como es su obligación, a quienes huyen de la guerra en Ucrania, utiliza un discurso criminalizador para quienes escapan de otros tipos de guerra. Él también ha huido de Mali y solicitado asilo en España. También le indignó el trato recibido en la valla y el doble estándar de las autoridades españolas a la hora de dejar entrar a unas y a otras personas. Él también ha huido de la frontera, tú no tienes la oportunidad de acercarse a la frontera. Esa es el problema. Porque, desde que te vea en la frontera, ellos te atrapen y te golpean. Es todo eso que hemos hecho. Tenemos también el trato recibido. ¡Gracias por ver el video!